El encuentro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción se basó en los reclamos por mayor descentralización para ejecutar el desarrollo y crecimiento propio, conceptos que se han transformado en desafíos políticos y económicos. Hemos llegado a la convicción más absoluta que en democracia, dado que descentralización significa traspaso de poder, de competencias, de recursos, y nadie los cede gratuitamente, si nosotros, desde la ciudadanía de las regiones, desde las organizaciones regionales, repito, uniendo fuerzas, voluntades y capacidades con mayor eficacia, está manoseado totalmente. Y esto pasa no por lo que haga Santiago, esto pasa por nuestra responsabilidad. Por eso que yo aplaudo a la Asamblea Ciudadana de Calama, por eso que aplaudo a los tocopillanos que se levantan, porque si nos atropellan y nos abusan y nos quedamos callados, no tenemos derecho a reclamo. Además, se abordaron temas prácticos relacionados con el desarrollo económico local, según su realidad y condiciones. Por ejemplo, las empresas que tienen sucursales en la segunda región, no tienen su casa matriz en esta, situación que ha marcado diferencias en las declaraciones de impuestos. Cuando ellos tienen que declarar a fin de mes los impuestos de lo que venden en Calama, lo declaran donde están formados inicialmente. Y estas cifras que publica el Servicio de Impuestos Internos, permiten visualizar eso. ¿Dónde están localizados los dueños de las empresas del sector minero? Y entonces, del 100% de las ventas que hace el sector minero, solamente un 0,4% lo hacen empresas del sector minero localizadas en Calama. Un evento enfocado principalmente en el sector empresarial, para que justamente ellos, académicos y comunidades, puedan unir fuerzas y permitir el primer camino hacia una real descentralización.